En Santa Lucía, el vicepresidente inauguró la unidad educativa Enrique López Lascano, obra que hace unos meses fue reactivada por pedido del presidente Lenín Moreno. Lo ofrecido se cumplió. Aquí estamos inaugurando esta escuela, aquí estamos con ustedes compartiendo un momento especial que significa un cambio importante para la mayoría de ustedes. Una infraestructura como la que siempre se merecieron, para que hagan de esta escuela también su segundo hogar, 2.500 chicos en dos turnos, más de 5 millones de dólares invertidos en la mejor inversión posible que son ustedes niños y jóvenes de Santa Lucía y del país. Que el único camino de la prosperidad y el desarrollo va siempre de la mano con la educación. En esta unidad educativa contamos con 34 docentes formados y preparados para que ustedes puedan crear su presente y su futuro. Es un orgullo que nuestro cantón posee una institución educativa equipada con tecnología de punta, brindándonos así una educación de calidad y calidez. Me gusta estudiar y voy a cuidar mis escuelas. ¡El gobierno se cumple! En Quito.